bueno y aquí continuamos mis queridos amigos en otro vídeo más con la alegría que siempre vamos a nuestro canal el go play aquí nos ha tocado andar escalando aquí invitando como siempre los amigos suscriptores ahí pues que no se pierdan la diversión y el contenido pues que traemos ahorita para compartir con ustedes amigos bendiciones para todos los amigos que nos están viendo vamos a la madre trae estos leñitos aquí vamos a la leñita dijo miren a donde está el seco el que ha caído miren se arrancó así es fíjense muchachos cuando andamos en estas montañas así el amor de Dios yo recuerdo una plática de mi abuelito ajá sobre la de sobre la desobediencia y los hijos mal mal portados oh dice que cierta vez decía mi abuelito pues les contaba una historia papita guacho ajá que cierta vez dice que un hijo dice era así bien desobediente ajá y cuando bueno desde chiquito verdad fue desobediente porque como acuérdese que siempre hay un hijo que porque ser el más chiquito en veces en veces le dejamos ir creciendo muchas cositas el que dice el más consentido si cabán y dice que pues cuando ya él fue más grandecito los papás empezaron a quererlo a quererlo este como que anice dominar a enderezar a enderezar entonces dice que vino el bicho y dice que le dijo le dijo a la mamá mamá dice que le dijo si vieras dice que si de una vez hubieras hecho dice que le dijo que yo desde chiquito me hubieran sabido enderezar no fuera como este palo torcido dice que ahora ya de viejo como lo vas a enderezar ya no así es que ahora quieras o no así soy así seré o sea no había ya 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 no podía cambiar ya era así de componerse para nada mhm pues fíjense que yo siento que ahí la mayor sí y la mayor culpabilidad digamos la tienen los padres porque por criarlo porque digamos el más chiquito va mhm me pegaban duro porque yo era desobediente y por eso ahorita yo soy un hombre pues súper es que fíjense que a veces es bueno es que le le peguen a uno y todo yo le agradezco y le digo gracias porque aquí uno se enoje porque cuando está chiquito se enoje fíjense que hay quienes supongamos así le ven otras personas que le está pegando a veces dicen ay no no quiere al hulanito pero no déjenme decirles de que es que porque lo quiere no se lo cuida una su nalgadita o un chichillo y así allá donde cuando se lo gane ajá pero que le va a pegar una por gusto tampoco pero hay ratitos que se lo ganan bien porque hacen cosas no adecuadas pero también quiere rigor sí así que porque acuérdese que él desde el momento que él empieza ya te vi me gustaste sí es la rampita desde que él empieza a crecer a ir despertando la mente las habilidades ajá las habilidades de la mente él empieza a sentirse dueño de todo que él puede hacerlo todo ajá pero es una mente tierna que en esa época no se le puede dejar hacer lo que él quiera porque él no está experto para tomar malas decisiones cabal no está experto para los golpes que vienen más de la vida sí es cierto por eso que uno por sus hijos no es porque no los quiera que en vez se les corrija algo sino que porque quiere ver sí es así porque uno hay que señalar el bien y el más cuando los hijos son rebeldes crecen rebeldes y llegan algo a hacer alguna de sus travesuras ya cuando son grandes adultos sí a quién es culpa si no a nosotros los padres a nosotros somos los padres que tienen sus bebés pequeños para sentarse que tienen sus bebés cuídenlos también cuando merecen su castigo pues hay que darles amor pero también rigor sí hay que corregirles esa palabra ya me gusta a mí ¿cuál? amor y rigor hay que darle amor pero también hay que darle rigor sí hay que incentivarlos es que ellos no todavía no son no están expertos a lo que el mundo o el camino la vida y fíjese que hay clases de padres diferentes sí porque los señores de antes los crían a su manera que ellos son algo serio serio de respeto sí ajá en cambio uno ya va cambiando por la forma de que va aprendiendo cosas nuevas pues sí así es y eso es lo que le enseñan a los hijos sí mire vos salimos a un campo sembrado mire mire que chula la milpa sí mire cuando usted la mía así mire que bonita tiene esta milpa aquí y aquí por donde le vamos a dar la manrique a ver de quién será la manrique hola a ver de quién será fíjese que hoy hoy desconozco yo el el dueño detrás de estas milpitas sí pues yo digo que aquí yo quería ir a ver una parra de lorocos que está por allá a la parra no mami cuidado con las milpas aquí también mire y más adelante está otra yo algo me las puedo por aquí en mä vamos vamos Ver entonces vamos ver establamos ay dios mi eu se me despilicado esta cosa jajaj erste qy creo que hasta yo salió jajajaja como que se le murió el palo eh si no cargas no tenia cargas Cargas Si, espere, sostengame el palo, el palo, el palo Mira hermana, así, así Así es, bueno aquí seguimos y disculpen por ese achaque que tuvimos Vamos por aquí primero Vamos, vamos a mirar Es como enrique que por aquí conoce luna Con unas matas ahí demás Hay que irlos con cuidado Si porque aquí hay sembradillos Ya abonaron Ya están abonadas, mire que bonitos Y aquí como se distingue Como dijo don Ramón Ya tiene su periquito Ya tiene su periquito Ya tiene su periquito, me dijo Cuando yo le mandé una foto Que andaba trabajando Ahí está el abono, miren amigos Yo admiro cuántos gusanitos allá Mira, aquí está bonito Ahorita este tiempo está Dos Pero no arruina la melpa, bien verdad Bien, el gusanito lo arruina Dios guarde Mira, esta melpa está chulada así ya Pero siempre crece Pero siempre crece Pero siempre crece Crece pero toda arruinadita Bien desmerecida Sí Ay Dios Así como está esa Ya le puede echar ya de ese ¿Fórmula? No, no, no Un balotón Mira también está aquí atrás No mol Se le llama no moleste El no mol Que te agachó otra vez ese bolado Ah no, ya no lo hablamos No Le acabó la carga Solo ese hombre Es que así te ves más pro ¿Verdad? Profesional Profesional Vaya y por aquí Allá más adelante Vamos a ir a hacer unas cositas Sí, vamos a Como ya pues Salimos con la misión Desde donde los agarre la tarde La hora pues del almuerzo Ahí lo vamos a hacer Ahí lo vamos a hacer Yo invento lo de nosotros Ah no Ay si nosotros Yo guarde Nosotros que no andamos Yo aquí ya he venido a canastiar Y ya Yo creo que a mí ya le necesitas ayudar a estar a la máquina Ajá Este aquí ¿Cuándo José te invitó? ¿Sí? Ajá Ahí aquí Aquí a mí Aquí venía yo a trabajar ¿Sí? Aquí venía a trabajar yo Miren esta florcita ¿Cómo se llama? El cojón El cojón El cojón montesino El cojón silvestre Ah Las aclarían unas parritas de Yo tengo cojón del blanco A ver un culo Hay una flor De qué clase de palo Será una flor Que huele tan rico Que hasta se llega cuando uno pasa en los caminos De las flores blancas Ah pues decís la orquídea ¿Será? La orquídea huele rico Ay yo nunca la he visto Yo las orquídeas solo sé que las comen las culebras Sí ¿Tú has visto la película? Ah pues sí la anaconda 2 Pues sí 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 Manolito hay un gran de los cortes Ah ahí están las flores Las flores ¿Dónde? Oh ¿Dónde? Oh ¿Dónde? ¿Cuál es la canción que le guste a Mari? Ay Ay Bueno Bueno Entonces nos vemos Hasta un próximo No Próximo Próximo Sí Que no se los pierdan